La carrera por el MVP de la americana se pone caliente. El fenómeno tiene competencia. Masacre en Boston. Y ahora, ¿cuál será el futuro de Alex y sus medias rojas? Día de Roberto Clemente. Como cada año recordamos al más grande de los grandes. Águilas y Lisey en Queens. Y en Atlanta sobran razones para celebrar. Diamante veintitrés presenta lo mejor de esta semana. Lo mejor de esta semana en YouTube en vivo a través de canal Club once once junto con Gilberto González y Carlos Baer Galar. Les saluda León Telandino ya con nosotros conectados. Este algunos de nuestros seguidores este en este viernes día de Roberto Clemente. ¿Cómo está muchacho? ¿Cómo está Carlos? Saludos, qué bueno, qué bendición poder estar con ustedes, con Leo, también con mi hermano Gilberto y saludos con toda nuestra gente. Oiga, herencia hispana, ya te saben, mira, eh, Puerto Rico encendido y también hoy día de Roberto Clemente. Retire the 21. Eso es para que la gente vaya poniéndose ready. Estamos ready completamente aquí. Ya tú sabes cómo es. Encendido. Orgullo, orgullo. Creo que no hay otra palabra con la que se pueda hoy describir a Roberto Clemente ese legado. No se me adelanten, no se me adelanten, no se me adelanten. No, 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 eso no va a cambiar. Esa parte del discurso no va a cambiar. Es un día en el que tenemos que sentir orgullosos por este legado que nos ha dejado Roberto Clemente. Totalmente. Así que vamos a comenzar de una vez con algunos de los temas que tenemos para hoy y vamos a comenzar con la carrera del MVP de la liga americana porque se ponen nombres al acecho de Otani. Pareciera que el japonés después de tener una un inicio de temporada descomunal de haber hecho lo que nadie nunca había hecho en el béisbol. Cada paso que Otani da es un paso inédito en la historia del béisbol. Sin embargo, los números que está poniendo Julio Rodríguez y a dónde está llevando al equipo de los marineros de Seattle ponen a dudar a muchos votantes y no solo Julio Rodríguez, también estamos hablando de Corey Seager, de la temporada que está teniendo Corey Seager, que también pudiera ser uno de esos candidatos que le robe el sueño a los votantes que hace apenas un mes tenían como que listo a su papeleta de votación por Shohei Otani. Ahora vemos hombres que como el propio Julio Rodríguez, como Corey Seager, que están poniendo esta votación cada día más color de hormiga, con un Otani que está mermado, con lesiones, no está jugando todos los días y con un Julio Rodríguez que a pesar de que tuvo un bajón ofensivo la semana pasada, realmente tiene los motores encendidos. Voy a comenzar contigo Carlos, porque pareciera que Otani podemos decir que ya no está cómodo en la carrera del MVP. Yo tengo que decirlo, para mí, yo lo diría de esa manera. Lo que pasa es que está pasando algo y en los últimos años estamos erróneos en cuál es la definición de lo que es el premio MVP. Para mí está erróneo MVP, Major League Baseball, porque para mí un MVP es aquel pelotero que me ayudó a mi equipo a poder clasificar, a poder entrar, a que los números fueron tan impresionantes que me cargó un equipo. ¿Quién los ha hecho? Pues mira, tú acabas de decir dos nombres. Tú acabas de decir Julio Rodríguez. Se metió algo ahí. Tú acabas de poner el nombre de Julio Rodríguez. Julio Rodríguez estaba diciendo 289, 30 horrores, 99 caras de empujadas. Cuando empezó la temporada, la primera mitad fue desastrosa para él, malísima. La segunda mitad se ha quedado con todo. Corey Siegel, campeón bate ahora mismo en la liga americana, que no creo que lo vaya a perder, 344. Ahora mismo tiene 31 cuadrangulares, 92 carreras empujadas, que está acercándose ya a Otani, creo que a tres de llegar a Otani. Estos dos peloteros están haciendo que sus equipos entren en una postemporada. Otani está en un último lugar. Otani ahora mismo no ha jugado por un mes. No piensa jugar porque ahora mismo dice que está, el oblique está malo. Y de verdad, sinceramente, le voy a dar el jugador más valioso a un pelotero que se ha mermado completamente de estar en el terreno de juego. Para mí no. Entonces, ¿a quién se lo das tú? ¿Quién es tu bola? Yo, yo. Bueno, ahora mismo, si Seattle entra, yo creo que Julio Rodríguez pudiera estar peleando. Si Texas entra, yo creo que Corey Siegel debe ser el jugador más valioso porque campeón bate, cargando este equipo y perdiendo Dalí García, perdiendo el receptor de ellos, la tercera base de ellos, que llevaba 28 horrones también, que no ha vuelto y no se sabe si va a volver esta temporada. Ese equipo lo ha cargado Corey Siegel. Silberto, dice Orlando González que está de acuerdo contigo. Orlando dice, para mí, Carlos, para mí Otani no lo es. De acuerdo con Carlos. Punto para Carlos. Otani. Otani, sin ninguna discusión. Y ¿Cómo decir que Otani es MVP desde agosto? Bueno, esto es muy fácil. Primero, no tiene un mes sin jugar. Lo que tiene son apenas 10 días, 12 días sin jugar. O sea, el jugó en septiembre. Él ha estado con problemas de lesión, sí, claramente. Pero nada más en juegos jugados, nada más en juegos jugados, le lleva a Corey Siegel una ventaja. Corey Siegel apenas ha jugado 103 juegos. Si vamos a medir por juegos jugados, entonces Otani ya califica. No lo quitemos porque no esté jugando quizás el último mes de la temporada. El tipo tiene los números muy, muy parejos a los que hoy presenta el mismo Julio Rodríguez y el mismo Corey Siegel en cuanto a números. Puedo entender el concepto que tiene Carlos de el impacto que tuvo este jugador X en su equipo para alcanzar un logro colectivo. Pero históricamente, si esto hubiese sido una medida, ni Alex Rodríguez, ni Mike Trout, ni otros tantos hubiesen alcanzado el juego, el premio al jugador más valioso. Esto ya es una discusión que se ha hecho muchas veces y puedo entender el punto. Incluso lo comparto. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. La realidad es que el rey del world es Shohei Otani con 10, casi el doble de Julio Rodríguez. Porque a los números ofensivos muy parejos que tiene el japonés, junto con sus contendores principales, Julio y Corey Siegel, hay que sumarle veintitantas salidas, diez victorias, más de cien ponches, más de 120 entradas lanzadas. Contra eso no puede nadie. Mira y dice Víctor Salón, dice estoy de acuerdo con Vargas, pero se ponen en duda entonces los MVP de Trout. Lo que pasa es que no hay criterio, no hay criterio. Y yo creo que eventualmente, eventualmente, la asociación de escritores de los Estados Unidos va a tener, y me incluyo, vamos, como miembro de la asociación, vamos a tener que poner los puntos sobre las IES en cuanto al criterio general. Porque es que el problema es que sigue pasando el tiempo, y sigue pasando el tiempo, y sigue pasando el tiempo, y todos los años es la misma discusión, porque no hay que crear otro premio. No, 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 no. No, no. Un criterio, lo que lo que hay es que es que establecer un criterio justo, hay que establecer un criterio justo. Por ejemplo, a mí me parece que un criterio justo es que el ganador del MVP, o que el candidato al MVP, sea de un equipo que clasificó a postemporada. Por ejemplo, eso me parece justo, por eso yo estoy de acuerdo con Carlos. ¿Y qué haces, y qué haces con monstruosas temporadas como las que ha tenido Tani? No es injusto no premiarlo. No, para eso hay otros premios, para eso hoy en día está el jugador. El Han Aaron. El Han Aaron, sí, 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 para eso hay otros premios. El bate plata. El bate, sí, 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 sí. Lo que pasa, lo que pasa es que Carlos, vendedor del MVP, se ha hecho como un aura de importancia, de que, oh, wow, este es el premio Max. ¿Y cómo no? No, porque es que está el productor del año, está el premio de, el premio Han Aaron, o sea, ahorita, en este momento hay varios premios que reconocen, en grandes ligas, reconocen de alguna u otra manera, la actuación del jugador. Mira, cuando nosotros entregamos el premio Juan Marichal hace dos años a Vladimir Guerrero Jr., Vladimir Guerrero nos decía, y eso, y eso son palabras bien, bien honestas de Vladi, Vladi Jr. decía, mira, para mí, para mí, este premio que yo, que ustedes me están dando a mí como mejor dominicano en grandes ligas, es más importante que el MVP, porque él puso números que no le ganó a Otani, Otani le ganó el MVP a Vladi Jr., y él decía, yo no puedo competir con Otani porque es que el hombre hace algo que yo no hago, que pichar. Entonces, para mí, para mí, que me reconozcan como Juan Marichal, es más importante que un MVP. Y, 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 ¿sabes qué? Que el caballete Vladi, tú, de las diez renglones de Hearing, le ganó siete a Otani, para que la gente sepa, solamente le añadieron el picheo, ah, pero eso es lo que estamos hablando aquí ahora, esto es injusto, es injusto lo que le estamos quitando a otros bateadoros. Ajá. Pero, pero, y no es injusto con Otani, es mi pregunta, por qué, por qué, por qué vamos a separar Otani si el que está haciendo algo diferente es él? Claro, pero, pero, pero el problema es que, por ejemplo, en cuanto al criterio, si aplicamos el criterio, en el caso de aplicar el criterio de que el equipo, preferiblemente, o esté en post-temporada, porque, o sea, tiene un valor para el equipo, y él se cargó a su equipo hacia la post-temporada, o a una temporada exitosa, o sea, en el caso de Otani, es que Otani remó mucho, pero al equipo realmente no le sirvió de nada. ¿De qué le sirvió a, a, a los angelinos? Que Otani hiciera todo lo que hiciera, o sea, si hablamos hoy. Y el equipo estaba a tres juegos, y el equipo estaba a tres juegos, y el equipo estaba a tres juegos, a tres juegos cuando buscaron todos esos peloteros, y con Otani no fue. Sí, pero, pero eso no fue culpa de Otani, Otani no se quitó, o sea, lo que yo quiero, lo que yo quiero decir de... No, no, es que Otani no, es que mi voto, bueno, ojo, y mi voto es para Otani, de MVP, mi voto es para, de MVP es para Otani. Sí. El juego, el juego, y Carlos lo sabe muy bien, porque él lo ha vivido en todos los niveles, el juego es una unión de individualidades para un colectivo, no hay un pelotero que gane solo, eso no existe. No existe un pelotero que gane eso, no, no hay manera. Y Carlos pudo haber tenido años muy buenos como los que tuvo, y quizás su equipo no funcionó bien, pero eso no le quita mérito a él. No, no, eso lo sabemos, lo que pasa es que está erróneo, qué debe ser, y deben describirlo desde ya, esto debe ser, para mí, un jugador más valioso, eso es lo que debe de poner la liga, es como ahora mismo, lo de los peloteros para el Salón de la Fama también, yo digo lo mismo, hay que hacer un escrito completamente, sabe que hay que votar, no se puede dejar una papeleta abierta, tiene que haber un criterio, tiene que haber un criterio, de verdad, trae controversia, trae controversia, y ahora el hombre no ha jugado casi, el hombre no ha jugado en el último mes, es fuerte. Y fue tanto lo que hizo, que le alcanza. Sí, claro, pero es que cómo no, pero es que cómo no, pero si estás haciendo algo, algo fuera de lo común. Pero es que saca, saca el picheo, Leo, saca el picheo, todavía sus números ofensivos le alcanzan para competir y seriamente con Julio Rodríguez y con Corey Seager. Claro, claro, eso lo sabemos, eso lo sabemos, eso no se discute, pero de verdad, sinceramente, yo prefiero a alguien que ahora mismo está metiéndome a mi equipo, está luchando todos los días, y de verdad que está, es fuerte, es fuerte esta decisión, pero hay que, hay que seguir para adelante con todo esto. Y bueno, ahora se los voy a poner en dos tipos que tienen a los equipos en playoff, Acuña y Mookie Betts. Yo me voy con Acuña, yo me voy con Acuña, pero no podemos dejar, Mookie Betts ahora mismo está jugando, creo que estos días, esta semana ha jugado segunda base. Mookie Betts ha hecho tres cosas que ningún pelotero ha hecho en Grandes Ligas, Rayfield, Sione y segunda base. Un error en segunda base. Oye, completo, completo, de verdad que es una cosa increíble, lo que ha hecho mal, los números están ahí completamente, lo que pasa es que Acuña, Acuña se va a convertir en el primer pelotero, Acuña está a un albiar de las 100, a un hit de 200 y ya tiene 100 anotadas. Eso es impresionante. Oye, le ha bateado 3.35, está a un punto de Freeman y está a 9 puntos, a 10 puntos de Arae, ¿sabes? Tú te imaginas que llegue el campeón bate. En la historia de las Grandes Ligas nunca han puesto unos números como lo que va a terminar Acuña. Y ya es 30, 60, está así de ser 40, 70. Con todo y eso, con todo y eso, el muy bien ponderado World es dominado por Mookie Betts. Sí, 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 no, eso es increíble. Es balanza, yo estoy con Acuña y yo creo que las bases robadas van a marcar la diferencia, entre otras cosas, ¿no? Pero no podemos dejar así como que lo que está haciendo Mookie Betts es poca cosa. No, 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 pero es que aquí no se está diciendo, es que aquí de ninguna forma se está diciendo de que el que no gane es que no se le está reconociendo. Solamente puede haber un ganador y el punto aquí es que tiene que haber un criterio escrito, porque ese criterio no existe, porque el criterio de voto es distinto el mío, tanto el de Gilberto como el de todos los que nos siguen, como el de Carlos. O sea, el criterio de cada persona es distinto. Hay personas que consideran el jugador que pase a la postemporada, hay personas que eso realmente no les importa mucho, hay personas que creen que se van por el World, hay otros que dicen que son anti-World. Entonces, yo creo que debe haber un criterio unificador, unificador, para que sea justo con los peloteros. Yo creo que al haber un criterio unificador, hay más justicia con los peloteros. Tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, con Juan Meneje, que dice no, que las estadísticas no sirven. Señor, claro que claro es que las estadísticas sirven, porque las estadísticas es lo que te da la base para generar un criterio, porque tú no puedes darle. Entonces, si las estadísticas no sirven, quiere decir que tú le vas a dar el MVP al más bonito. Ah, este me parece más bonito que el otro. A este le queda mejor el uniforme que al otro. O el pelo de este me gusta más que el del otro. Claro que no. Entonces, yo creo que aquí el tema es cómo hacer un criterio de voto para el premio MVP y generarle importancia también a otros votos, como el productor del año, el premio Jancarro. Mira, a Otani, el comisionado le dio un premio especial. El premio especial del comisionado por haber hecho, aparte del MVP, aparte del MVP, por haber hecho lo que nunca nadie había hecho, el premio especial del comisionado. Y otra cosa que permitió que el picheé y que pueda batear también. Otra cosa más que le han hecho a él, ¿tú sabes? Para el, ¿tú sabes? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? O sea, ¿qué más reconocimiento quieres? ¿Qué más reconocimiento quieres para Otani? Es que es el mejor del mundo. Es más, te propongo algo, te propongo algo para ver si de pronto, para ver si de pronto está, si te parece que es justo con Otani. ¿Por qué no le damos el premio de MVP de la NBA? Y de la final, es más, vamos a darle el MVP de la serie mundial, así no la juegue. Pero es que yo no te entiendo. Dices que votas por Otani y lo estás como matando, como que si no se mereciera el premio. No, 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 yo no lo estoy matando. Lo único que estoy diciendo es que su equipo no clasificó. A pesar de eso, voy a votar por él. Eso no es culpa de él. Bueno, claro que no es culpa de él. Él puso todo, todo. Es más, más es hay que darle todos los premios esos que dijiste y uno más. Si él mete a ese equipo. Jesús Roja dice una pregunta y no podría haber un empate entre Acuña, entre Acuña Best. No, no, debe ser Acuña y Best. Ah, y Best. Que se refiere, hay que saberle. Bueno, ha pasado, ha pasado, mi gente, ha pasado esto. Ha pasado. Keith Hernández, Keith Hernández y Andre Dawson ganaron una vez, la única vez que ha pasado en la Grande Liga. Eso ha pasado, pero no creo que eso vaya a pasar. No creo que eso vaya a pasar tampoco. No creo que eso vaya a pasar. No, no creo que eso vaya a pasar. Porque ahí sí que se le hicieron huecos a las medias ayer con este señor que terminó pagando los platos rotos de una vajilla que prácticamente él compró muy, muy, muy cara. Y era una vajilla prácticamente bien barata. Shane Bloom se fue del equipo, fue relevado en su cargo como gerente general y jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas de Boston. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos con Alex Cora? ¿Qué pasa con Alex Cora? Ayer, el presidente de operaciones de los Medias Rojas de Boston, David Kennedy, cuando le preguntaron en las ruedas de prensa, ¿qué hacemos con Alex Cora? ¿Qué va a pasar con Alex Cora? El hombre dijo, Alex Cora es nuestro manager para la próxima temporada. No hay duda de que Alex Cora va a ser nuestro manager para la próxima temporada, pero se mete un tema bien delicado y es que se le preguntó, inclusive, Carlos, se le preguntó, ¿hay chance de que Alex Cora sea considerado como gerente general de este equipo? Y el hombre dijo, de eso no vamos a hablar por ahora. Entonces, estamos hablando de un hombre que pudiera y tiene las credenciales de ser gerente general y pasar de ser manager a gerente general o simplemente se busca en un gerente general nuevo, los Medias Rojas de Boston, con una nueva filosofía y prácticamente sigue Alex en su puesto en el terreno de juego. Gilberto, ¿tú qué harías? ¿Cuál es el rol de Alex Cora para el futuro de Medias Rojas de Boston? Yo insistiría con Alex como manager, por su éxito comprobado. Este es mi principal motivo para dejarlo a él en el lugar que ocupa. No pensaría que Alex Cora no esté preparado para subir a la oficina, no es eso lo que quiero decir, sino que como que ya conozco a él, lo que puede hacer, el trabajo que puede hacer como manager y no inventaría en buscar algo distinto para alguien que ya ha comprobado que tiene un éxito dentro del cargo. Esa es mi manera de pensar en relación con Alex Cora. Insisto, formado, creería yo, con credenciales y todo lo que necesita hoy quizás un mejor ejecutivo, porque conoce el juego abajo. Pero no sé si lo estaría desperdiciando de alguna manera. Esa es mi manera de pensar con Alex Cora y lo que viene lo que viene haciendo. Y algo que voy a agregar. O sea, ¿tú crees que es más valioso en el terreno que en la oficina? Que en la oficina. Es lo que pienso. Por su conocimiento. Porque él ha sido también, de alguna manera, un ejecutor del plan que, si bien no llegó a buen término con Chase Bloom, creo que hubo algo que hicieron los Medias Rojas en estos años con él. Sanearon bastante sus finanzas y de algún modo sembraron un poquito más en su granja. Realmente las granjas de los Medias Rojas de Boston son mucho mejor hoy que como estaban hace cuatro años cuando las agarró Bloom. Eso es lo que él dejó. ¿Qué pasó? Que no dejaran terminar su proceso. Ya eso puede ser otra cosa, pero al fin de cuentas ya partieron y él está por otro lado. Pero yo creo que Alex Cora debería seguir como dirigente de los Medias Rojas. Bueno, yo te voy a empezar con esto. Gloria a Dios que Bloom se fue. Porque desde que dejó a Mookie Betts Hill, desde que dejó a Bogartts Hill, a Christian Vázquez Hill, ¿sabes qué? Y firma a gente lesionada, que yo nunca he visto esto. ¿Cómo tú vas a traer? Bueno, no, no, no. Cashman el año pasado también hizo lo mismo. Buscando gente lesionada a llegar al equipo que te juegan dos meses al año. Completamente yo no entiendo eso. Eso es perder dinero. Eso es botar dinero, que fue lo que hizo Bloom. ¿Cómo lo hizo? Con Trevor, Trevor Story. ¿Cómo lo hizo? Tú sabes que firmando a Paxton, que este año ha sido el año que el único que ha tirado dos años completamente fuera. Cody Kluber, 10 millones para estar en el DL, fuera por la temporada completa. ¿Sabes? Mondesí, Mondesí no ha tirado una bola en dos años y lo firma. ¿Sabes? ¿Cómo tú sigues firmando pelotero? Y no trajiste, llevaba dos años sin traerle un closer a Alex Cora. Él estranguló a Alex Cora los últimos dos años. Y este año, gracias a Dios, trajo a Jensen, que por lo menos ha sido mejor. Lo que pasa es que cuando tú estás en una división tan fuerte como la del Este, con Baltimore, Tampa y todos esos equipos que están por encima de ti, ¿sabes? Bien difícil tú poder hacerlo. Pierdes a Duval, porque yo creo que fue buena firma. La de Duval, para mí fue buena firma. La de Jossi Turner, cuando dejas ir a J.D. Martínez, buena firma también. Pero cuando tú no tienes una línea central, ¿sabes qué? De todos los días, tú no puedes ganar. Siete campos cortos han jugado en el equipo de Boston, este Leo. Siete. ¿Cómo tú puedes tener eso? Cinco segundas bases diferentes. No puedes hacerlo. Y otra cosa que voy a decir aquí en el día de hoy. Yo creo que a Devers ya deben de moverlo a primera base como hicieron con Mondesí. Está muy errático. Oiga, uno de mis peloteros favoritos bateando por la liga. Pero en tercera base, el equipo de Boston hace muchos errores. Tú no puedes ganar de esa manera. Y otra cosa, lleva cinco años sin un pitcher número uno. Cuando tú no tienes un pitcher número uno, ¿por qué los Yankees todavía siguen sonando? Porque Gareth Cole. Cada vez que Gareth Cole pichea, todo el mundo está mirando. En Boston no hay un pitcher que la gente diga, hay que ver ese pitcher tirar en el día de hoy. No lo hay, pues tú no puedes ganar de esa manera. Boom, se buscó todo esto. Ahora, lo de Alex Cora, para mí no hay nadie mejor preparado que Alex Cora. Primero que nada, para mí pudiera ser el hombre que va a estar, se va a convertir el primer, pero el primer dirigente en la historia en ir a ser de dirigente a gerente general. Primero, estudió en la Universidad de Miami Sports Management. Segundo, para que la gente sepa, y aquí para darle una instrucción a la gente, para enseñarles. En Puerto Rico hay cinco de los coaches, ¿sabes qué? Que han estado en Liga Menor y han estado en Grandes Ligas, que han cogido los exámenes gerenciales de Grandes Ligas. Solamente, Edwin Rodríguez, Alex Cora, Josué Espada y este servidor que está aquí. Cuatro, cuatro. Los únicos que han hecho ese... Ah, y Eduardo Pérez, son cinco. Y Eduardo Pérez son cinco, ¿sabes? Más ninguno han cogido esos exámenes. Lo otro, ¿sabes qué? Ha sido gerente del Clásico Mundial, ha sido gerente de la Liga de Puerto Rico y dirigente. Ha sido Bainscoco Hilton y ha sido dirigente con el equipo de Boston. Más preparado que Alex, no hay nadie. Conoce el equipo, conoce las Ligas Menores. Yo creo que él pudiera ser esa persona porque él tiene un buen, ¿sabes qué? Buena comunicación con los dueños del equipo. Yo creo que esa pudiera ser la oportunidad. El dirigente, cuidado que no sea Jason Beretek, porque lo están preparando completamente en todo eso. Hay nombres que se están barajando ya, hay nombres por ahí que se están diciendo que son posibles candidatos a la gerencia general de la Liga de Roja de Boston. Por ahí suena el nombre de Sam Full. Sam Full es un hombre que apenas se retiró en el 2015. Recordamos con el equipo de Tampa Bay, un jugador de estos muy versátil. Y que en este momento es el gerente general de los Phillies. Entonces, pudiese ser uno de los nombres que pudieran estar aspirando a entrevistar para el cargo. También el gerente general Hoyer de los Chicago Cubs es otro de los candidatos que pudiera estar ahí buscando una oportunidad. Pero yo estoy de acuerdo con Carlos. No existe en el béisbol en este momento un hombre tan preparado. Tú puedes traer todas las personas que tú quieras. Todas, todos. Los puedes traer todos, todos. Puedes traer personal de terreno de juego. Puedes traer personal de oficina. Puedes juntarle todas las maestrías que tú quieras. Pero que tú tengas esa combinación académica de preparación y experiencia como coach. De preparación y experiencia en la oficina. Y además, súmale este pequeñito detalle. Anillo de campeón de serie mundial como manager. Eso no lo tiene nadie en este momento. Nadie. Dos campeonatos mundiales. Dos campeonatos mundiales con los campeonatos mundiales. Alex se pasa en las ligas menores. El Winter va a Dominicana. Está en la Liga de Puerto Rico. Él se pasa completamente viajando. Lo sé, porque somos amigos. No, no, no. Y tú sabes que Alex es un fiebreu. Alex es de los que está pendiente. Alex es de los que está en su casa viendo pelota invernal todos los días. Viendo pelota de México, viendo pelota de Venezuela, viendo pelota. Él está pendiente de todo. O sea, Alex tiene una visión grandísima, grandísima. De todo lo que ocurre en el béisbol. Y eso no lo tiene ninguno. Ninguno. Que haga. Que haga. De grandes ligas. Es más, vamos a meter 30 gerentes. 30 vicepresidentes de operaciones. Presidentes de operaciones. Ninguno lo tiene. Mira, de todo esto, de todo esto, yo voy a hacer una parte de lo que dijo Carlos. Y es, tiene una muy buena relación con los dueños. Esto es clave. Puedes saber mucho. Puedes saber mucho. Y si no estás bien con los que mandan, al fin de cuentas, no va a pasar nada. Ahora, con todo lo que ustedes me están diciendo a mí, Dales Cora, que no lo dudo. No lo dudo. Yo lo único que me atrevo a imaginar es a un tipo que es capaz de hacer el doble rol. Porque, claro, y eso es una locura. Lo llegó a hacer en Caguas. Lo llegó a hacer en Caguas un año. Sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No, no. Yo lo he hecho tres veces en Puerto Rico. Carlos también lo hizo. Te iba a ver loco, Carlos. Te iba a ver loco, Carlos. Además, Carlos lo estaba haciendo el doble rol. Y además era novio de la madrina. Y cuarto mate, jugando, si eres todo. Y buscaba piciadores. Y buscaba piciadores y eso. Y es más, y es más, a veces decía que estaba, que se sentía mal. No se ponía a jugar en el line-up y se ponía el uniforme de la mascota. El uniforme de la mascota. Y lo otro que voy a decir es que el hombre que escribió el tema de los medias rotas, ¿verdad? Debería también incluir un tema que tenga que ver con los yankees. Y porque ese fracaso es mucho más grande que el de Boston. Si habló de dinero, el dinero que se votó en Nueva York, en los dos lados, fue bastante. Tranquilo, ya va que la debacle no ha venido. Es que todavía no ha caído. Ese tenemos que hacer un programa completo. Todavía no ha caído Cashman. ¿Y qué tal si Cashman se va a Boston? ¿No te gusta el nuevo gerente general, Brian Cashman, de Boston? Oye, ve acá una pregunta. Y el que llevó los primeros campeonatos después de tanto tiempo a Boston, ¿cómo se llama él este? ¿Que está con Melo Lime? Tío Epstein. Tío Epstein. Es mucho dinero, pide mucho. Ese ya se fue a otro nivel. Sí, es que ya se fue a otro nivel. Y yo no creo que Tío Epstein esté para regresar a Boston. Bueno, no se sabe, pues. Por la plata baila el mono. No, no, pero es que él puede encargar a alguien de su grupo de trabajo a que vaya a hacer eso ya. Ve acá, Tío fue el que ganó con los Cops también. 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 Ah, no, bueno. No, 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 no. Es que, oye, y cuando yo digo de todo esto, también, yo digo que Tío Epstein también es, obviamente, uno de los hombres más preparados en el béisbol. Pero Tío tiene una diferencia con Alex. Alex es pelotero. Alex tiene esa visión. No, 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 no. Eso fue lo primero que yo dije. Eso fue lo primero que yo dije. Esta visión no la tiene nadie. Muchos van a decir que sí, yo compro una torta de capitas a la escora, pero es que en verdad al hombre hay que reconocerle una gran carrera en el béisbol. Perdón, Alex, perdón, perdón, Carlos, y te sumo una más. Tiene conocimiento del trabajo nuestro. Se sabe manejar a este nivel también. Todo, 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 todo completo. Sabe hablar, sabe prepararse, sabe comunicarse con el pelotero. Yo no he escuchado a un pelotero todavía hablar mal de Alex Cora, que tuvo algún problema, que tuvo esto, sabe. El hombre siempre tiene esa puerta abierta y eso es algo bien importante. No es fácil bregar con caracteres de pelotero. Mire, pregúntale a Cashman que no sabe bregar. Bueno, yo me voy a callar la boca porque hay un montón de equipos de verdad que no saben bregar con todo eso porque tú tienes que bregar con la prensa y tú tienes que, ay Dios mío, ser dirigente en estos momentos no es fácil, pero hay que seguir hacia adelante. Así es, así es. Bueno, y hablemos también de esta época y vamos a ir a otras épocas, porque hoy debemos recordar, sin duda, hoy es día de Roberto Clemente, 15 de septiembre, como todos los 15 de septiembre, recordamos el legado, lo que nos dejó en su paso por este mundo, el gran Roberto Clemente, orgullo de Puerto Rico, orgullo de Carolina, orgullo de Pittsburgh, orgullo de toda América Latina, Roberto Clemente. Y de verdad, Roberto Clemente, cuando vemos hoy en día en el mundo en que vivimos, realmente que su legado siga hoy más presente que nunca y que en el béisbol todos los homenajes que se le dan alrededor del mundo, realmente estamos hablando de un verdadero influenciador. Este sí es un influencer de verdad, no es un influencer de estos de pacotilla, de esos de que yo me pongo una peluca y veo en redes sociales y trato de influenciar no sé qué, no sé qué se deja al que se deja. Esto es un influencer, Roberto Clemente realmente es un verdadero influenciador, porque realmente es el hombre que después de tantos años, ese mensaje de ayuda, de vocación de ayudar al prójimo sigue presente y ha seguido y se ha convertido en un en parte de la característica y parte de la cultura de Puerto Rico, esa cultura de ayuda y de servicio. Hoy en día está hasta con los niños chiquitos de Puerto Rico y se ve en los momentos más difíciles y en los mejores momentos. En los mejores momentos siempre hay una vocación de servicio y en los peores momentos que ha pasado, por ejemplo, y traigo a Puerto Rico porque Puerto Rico pasó recientemente por un huracán devastador que imagínate una situación, una situación que bueno, que mantuvo prácticamente al país completo sin electricidad y todo. Y la gente misma ya tiene en su ADN una vocación de servicio, que eso ha venido siendo prácticamente una enseñanza que la sembró Roberto Clemente. Carlos, obviamente, Carlos, tú has sido un gran discípulo de Clemente desde tu carrera, desde que comenzaste a ser estrella en Grandes Ligas, pero pero hoy en día está más presente que nunca. ¿Qué reflexiones te da hoy, hoy en el 2023, Roberto Clemente y hacia dónde debemos ir con su legado? Mira, Roberto Clemente, para mí es un orgullo, es un honor, es mi ídolo, le doy gracias a Dios porque nació en Puerto Rico, que es latinoamericano, de verdad que nos representó en grande, lo hizo, sabes qué, dentro y fuera del terreno, como digo, él es sinónimo de empatía, él es sinónimo de integridad, él es sinónimo de entrega, sensibilidad, responsabilidad, la perfección y lo más grande, Roberto Clemente, todo lo que hacía era unir, unir, unir a todo el mundo, dentro y fuera del terreno, sus compañeros de equipo, yo nunca escuché a algún compañero de equipo hablar mal de él, Roberto Clemente, para que la gente supiera, él era hasta masajista, era doctor, era quiropráctico, era, mire, él hacía de todo, antes de llegar al parque, Roberto Clemente paraba en diferentes escuelas, paraba en un hospital, para ir a ver un niño, para ir a ver una persona envejeciente, oye, Gilberto, las historias que tú escuchas de Roberto Clemente, ¿sabes lo que hizo Roberto Clemente? que me lo dijeron hace como tres meses atrás, en Nicaragua, cuando él iba con el equipo nacional de Puerto Rico, ¿sabes lo que hacía? Él se iba afuera, se llevaba dinero cash de acá de Puerto Rico, y cuando veía a una persona en la calle, lo llevaba para acá, le daba cinco pesos a este, le daba diez pesos a este, o sea, él iba afuera en el lobby, ¿sabes? ayudar al necesitado, eso no tenía que hacerlo, pero el hombre tenía un sentimiento dentro, que eso no lo tiene todo el mundo, oye, Clemente es una idea, es una ilusión, es un sentimiento, lo debe de igualdad, la ilusión de un mundo unido, un sentimiento de empatía entre los hombres, mujeres y naciones, eso es lo que es Roberto Clemente. Sí, 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 totalmente. Necesitamos más, necesitamos muchos más Roberto Clemente, y este es el punto importante que yo destaco de resaltar su legado, cuando hoy celebramos el día de Roberto Clemente, yo lo que necesito es que hayan muchos más, y no lo necesito yo, gracias a Dios, lo necesitamos todos, es algo que va mucho más allá de una persona individual, es países enteros, es comunidades enteras, es la sociedad entera la que necesita hoy, de muchos más Roberto Clemente, y cuando digo esto, me refiero es a que no se debe quedar hoy, en 15 de septiembre, es más, se debe extender, no como un mes de herencia hispana, porque no es el mes de Roberto Clemente, no todo tiene que ser alrededor de la figura de Roberto Clemente, tenemos que promover otras tantas figuras más, y que la gente conozca que hay tipos como Justin Turner, que el año pasado se hizo acreedor del premio Roberto Clemente, que este era el premio que se llamaba el premio El Comisionado, y que hoy lleva el nombre de Roberto Clemente, porque hay muchos americanos que han ganado este premio también, por toda esa labor, como ejemplo a la sociedad que hacía Roberto Clemente, lo ganó Nelson Cruz, lo ganó Kuki Carrasco, hace poco, Yadi, muchos de estos jugadores, que sirven de ejemplo, ojalá y se multipliquen, yo soy un defensor de que el pelotero se debe ganar todo el dinero del mundo, y que la industria produce toda la plata al planeta, ojalá y eso siga, pero para que ellos sigan teniendo la conciencia, ya que tienen la posibilidad económica, de meterse la mano en el bolsillo, como lo hacía Roberto Clemente, por su pueblo, por su gente, por los vecinos, por los países en crisis, por toda esa gente, ojalá y hoy tengamos mucho más motivos que celebrar, que el día de Roberto Clemente multiplicado entre miles de latinos y gringos americanos en el resto del mundo, a nivel del que sea, señores, no tienen que salir a decirlo, vayan y hagan sus obras de corazón, que eso siempre Dios lo va a ver. Totalmente, totalmente. Cuando tú eres bendecido de la manera que nosotros los peloteros, gracias a Dios, no hemos bendecido, ¿por qué no poder ayudar a otros? Si él fue el primero que lo hizo, ¿sabes? ¿Sabes qué? Eso es lo más grande que puede tener un pelotero. Tú poder, ¿sabes qué? Levantar a otros, tú poder ayudar a una familia. ¿Sabes qué? Los otros días, no sé si vieron el video que puso los Doyles de Los Ángeles, que un día como ayer, eso fue ayer, lo pusieron, vino un pelotero, oigan esto, vino Spring Training, eso había pasado creo que hace dos años atrás, en Spring Training viene el dirigente de los Doyles de Los Ángeles y reúne todo el equipo. En el día de hoy queremos felicitar y tenemos una sorpresa para Chase Utley. Chase Utley, tú hiciste algo para un niño en el parque que le firmaste una bola, le diste una gorra, le diste una guantilla y todo esto. El muchacho, ¿sabes? Estaba sin pelo, parece que tenía un cáncer que fuera de liga, no podían pagar lo de los hospitales y todo eso, lo que le hicieron. ¿Sabes qué? ¿Quién era ese muchacho? Ese muchacho era un pitcher que había firmado con el equipo y le dice, Chase, ese muchacho es este que está por aquí. Cuando ese muchacho caminó en el Clubhouse, que pertenece a la organización, aquello se quería caer, porque él era chiquitito, cuando Chase Utley lo hizo, ya había llegado a Grandes Ligas. Estas son las cosas que más puede llenarte a ti. No son los récords, no son los dos horrones que yo di. Mire, eso es lo más grande que uno puede hacer por una familia y para un niño. Mire, eso te llena a ti y que nunca se te va a olvidar ese momento. Y Roberto Clemente lo hizo muchas veces. Yo quiero decirle algo a la gente, a los jóvenes que están aquí y a las personas que están aquí. Roberto Clemente es el pelotero, el atleta más reconocido en el mundo. ¿Sabes qué? Más de 250 parques, ¿sabes qué? Y escuelas, hospitales, tres post-office, tres post-office. Tienen alrededor del mundo más de 30 estatuas. ¿Sabes qué? Cuatro hospitales con el nombre de Roberto Clemente. ¿Sabes qué? Dos monedas en África, dos monedas en África, un premio Roberto Clemente en Japón. ¿Sabes? Roberto Clemente es reconocido en el mundo entero. Nadie lo sabe. ¿Sabes? Todo eso. En Nicaragua, ¿cuántos parques no hay? Ahora están haciendo uno nuevo. No lo dijo nuestro amigo. Nuestro amigo. Ahora mismo están haciendo uno nuevo con el nombre de Roberto Clemente. De verdad, sinceramente, mi gente, nosotros somos bendecidos de tener un pelotero como Roberto Clemente. Sí, sí, claro. Es un orgullo. Un orgullo, todo un orgullo. Y realmente, hablando siempre de homenajes, ¿no? Y ahora que te veo la camisa y la gorra, el 21, obviamente el 21 se ha hablado para que el 21 se retire dentro del béisbol de las grandes ligas completamente así como se retiró el 42 de Jackie Robinson. Y yo estoy... Yo creo que si vamos a... Que si se retiró el número de Jackie Robinson, ¿verdad? Por el tema de los... Por la influencia con los afroamericanos. Así como se retiró el número de Jackie Robinson, también se debe retirar el número 21 de Roberto Clemente. Pero también se debe retirar el número 3 de Babe Ruth. O sea, yo creo que son jugadores que en la historia del béisbol hicieron un impacto tan grande dentro y fuera del terreno que causaron que la cultura completa cambiara. Entonces, la resiliencia de Jackie Robinson fue básicamente lo que impulsó a que muchos equipos de grandes ligas pudieran dar el paso al frente y poder firmar jugadores de... Con piel negra. El legado de ayuda y de... Y también, obviamente, de fortaleza porque Roberto Clemente aguantó muchísimo siendo latino y negro. O sea, todo lo que tuvo que aguantar Roberto Clemente para tener una carrera de estrella exitosa y que fue... Roberto Clemente fue el primer latino que tuvo todos los reflectores de superestrella en grandes ligas. El primer latino que tuvo esos grandes reflectores fue Roberto Clemente. A pesar, inclusive, que en años anteriores había brillado ya... Había brillado Luis Aparicio, había brillado Juan Marichal, había brillado Orlando Cepeda. Sí, habían tenido temporadas grandiosas y habían tenido atención, pero no de la manera que tuvo Clemente, por ejemplo, ganando la Serie Mundial de 1971. O sea, todas esas cosas que logró Clemente fueron... Lo llevaron a otro nivel. Entonces yo creo que retirar el 21 es una manera de reconocer no solo a Clemente, sino de darle ese lugar a la cultura hispana dentro de las grandes ligas como se merece. Así como se mereció Jackie Robinson en retirar el 42 y darle ese reconocimiento a la raza negra. Ahora bien, ahora dirán, bueno, pero entonces a los negros y a los latinos y a los blancos también. También. Sí, hay que hacerlo. Yo creo que Babe Ruth es la figura icónica del béisbol para los blancos y creo que el impacto de Babe Ruth, independientemente de las leyendas que se dice, que se hizo... Porque todos esos peloteros fueron hombres. Todos esos peloteros fueron hombres, tuvieron sus cosas buenas. Clemente también fue un hombre. Clemente también tuvo sus canitas al aire, pero es el mensaje de influencia. Por eso es que yo digo que es un influencer, porque es ese mensaje que dejó y que su legado hoy en día, después de tantos años, cuantos, cinco décadas después, seguimos hablando de Roberto Clemente y nos sigue dando un ejemplo para hoy y para las futuras generaciones. Mi gente, todavía Roberto Clemente vive. El fin de semana que viene yo vuelvo otra vez para Cleveland porque el sábado le van a hacer un parque aquí en Cleveland de Roberto Clemente y va a poner una estatua y la familia Clemente va a estar aquí. Yo voy a estar aquí también. Para que usted vea lo grande que ha sido Roberto Clemente. Mira, Roberto Clemente, es que de veras, mire, esto es para tener un programa completo. Ha estado en más de 30 salones de la fama alrededor del mundo. 30 salones de la fama alrededor del mundo. Roberto Clemente fue reconocido, el único atleta reconocido por dos presidentes con la medalla presidencial. ¿Usted está escuchando? Medalla presidencial. Eso nadie. Mariano Rivera, el único latino que tenemos. Él y Mariano Rivera son los únicos dos, para que la gente lo sepa. Con esa medalla, Roberto Clemente, dos veces, dos veces la ha tenido. De verdad, sinceramente, es un honor poder ponerme esta gorra, poder tener el número de Roberto Clemente. Dios quiera que se pueda retirar el número de Roberto. Así es, así es. Mira, yo voy a decir dos cosas relacionadas con el retiro del número 21. Porque a veces es que nos olvidamos de que todo debe empezar desde casa. Recién, recién, y no hace más de calor, no me vas a armentir. Esto no debe tener ni siquiera 8, 9 años. En la Liga de Puerto Rico apenas se retiró el número 21. De la Liga de Puerto Rico, que era lo primero que tenía que pasar. Lo primero que tenía que pasar era retirar el número 21 de la Liga de Puerto Rico. No, pero ya eso no es recién. Eso tiene años que se retiró el de Rubén Gómez y el de Clemente. Sí, pero te quiero decir, pero eso está tardado, Leo. Eso hace poco. El día de Roberto Clemente no está, es más. Yo estoy hablando para que nos den a nosotros la oportunidad de hacer el premio del mejor jugador puertorriqueño. La grande Liga debe ser Roberto Clemente. Claro. Entonces todo debe empezar, debe empezar desde casa como ejemplo, como ejemplo. Y a partir de allí, a partir de allí, yo pienso que internamente, internamente líderes de equipos, porque hay caballos que tienen voz dentro de sus respectivos equipos, que pueden comenzar a decir, miren, saben que aquí en este equipo, en este club, por lo menos esta temporada no se usa el 21. Y es una manera de empezar a presionar internamente para que los equipos, ojalá haya algún dueño, ojalá ya les por ayer un nivel de ese tan alto como el que vamos a hablar hace rato. Y díganlo, me arroja de voto, ¿sabe qué? Aquí este año no se usa el número 21, ¿verdad? Como presión para las grandes ligas, para que retiren ese número. Pero tiene que haber movimientos que si mienten, que muevan allí el asunto para las decisiones de quienes la deban tomar. Pero todo debe ser colectivo, no hoy 15 de septiembre. Por eso es que yo digo que es que tiene que ser una lucha de día a día. No es hoy, nada más. Tiene que haber presión en todos lados y esta presión debe trasladarse por todas nuestras ligas invernales también. Como hizo el dirigente de los piratas el año pasado, ¿te acuerdas? Sí. Todo el equipo vamos a usar el número 21. Y qué opcional. No, qué opcional. Todo el equipo lo vamos a usar. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto, sí. Eso lo que pasa es que inclusive dentro de la oficina de grandes ligas había presiones. Presiones de que sí, porque 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 todo es y si hacemos esto y si se molesta que él y si hacemos esto y se molesta el otro. Pero es que está tardado, Leo. Está muy tardado. Si ya las mismas grandes ligas cambiaron el premio que tenía el premio del comisionado al nombre de Roberto Clemente, ya ahí era suficiente. Si el salón de la fama quitó, usó una excepción para quitar los cinco años de espera del retiro para exaltar a Roberto Clemente al año de su muerte, o sea, a los dos días de su muerte, básicamente. ¿Cómo es que no vamos a retirar el número 21? Eso fue en 1972, señores. ¿Cuántos años más tienen que pasar? Hermano, cuando tú entras al salón de la fama, ¿cuál es la estatua que tú ves? Roberto Clemente, Jan Eiro y Willie Mays. Oye, pues tú tienes que ser alguien grande. No fue. Yo te acabo de dar aquí un resumen de todo lo que es lo que han hecho los parques, ¿sabes qué? Escuelas, carreteras, fuentes, fuentes. Oiga, eso no lo tiene ningún atleta, completamente en base. Hace una semana atrás pusieron los mejores 10 atletas en la historia y a Roberto Clemente tampoco lo tenía. Es que yo no entiendo, yo no entiendo, sinceramente. Sí, y Jesús Rojas dice algo casualmente. Jesús, me leíste la mente porque eso era lo que yo venía, yo decía. Yo hace unos años hablaba con el presidente, con el comisionado de la Confederación del Caribe y esto era un punto que yo traía. El número 21 de Roberto Clemente debe retirarse de todas las ligas invernales. Y no solo eso, hay una propuesta inclusive, eso lo llevó más allá, nuestro colega y amigo Ernesto Jerez dijo, ¿Deberíamos retirar de todas las ligas invernales todos los números de todos los miembros de Salón de la Fama? Ajá. Que en las ligas invernales no se pueden utilizar los números de los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, los latinos en Cooperstown que no puedan utilizarse. Vamos ahora con los corticos de la semana, los corticos de la semana y vamos a comenzar con nada más con este. ¿Qué tal? Finalmente, finalmente, después de muchos años de intentar este proyecto, al parecer sí se va a dar. Y digo que al parecer es porque, bueno, ya hubo una confirmación ayer en rueda de prensa. El equipo de las Águilas Ibaeñas y los Tigres del Licey van a jugar una serie de tres partidos en Queens, en el City Field de los Mets. Ayer hicieron rueda de prensa oficial junto con las autoridades de los Mets, representantes directivos de Águilas Ibaeñas y Tigres del Licey. Ahí vemos a Starling Marte, ahí vemos a Winston Chilote Llenas, quienes estuvieron ayer representando y dando las informaciones sobre lo que será la serie de titanes. Se medirán en City Field en noviembre tres partidos, 10, 11 y 12 de noviembre. Y bueno, un regalo grandísimo para la comunidad dominicana y la comunidad latina, pues completamente en Nueva York jugar Liga Invernal. Por primera vez en la historia se va a jugar en Nueva York Pelota Invernal. Es el primer juego en la historia de cualquier Liga Invernal que llega a la ciudad de Nueva York a jugarse en un parque de grandes ligas. Gilberto, ¿quién lleva más fanáticos? ¿Licey o Águila? Uff, mira. No, pero no es por eso, es quien lleva más fanáticos. O sea, ¿ese estadio va a estar más amarillo o azul? Yo creo que va a estar más azul, honestamente. Pero lo bueno es que va a haber una fiesta. Lo bueno es que va a haber una fiesta que es válida, que es importante, no solamente por la rivalidad, no solamente por la expansión. En este caso creo que hay muchos otros ingredientes que sirven de ejemplo para que otras ligas puedan hacer cosas similares. Así como las grandes ligas están yendo a Londres, ¿verdad? Nuestras ligas invernales también pueden hacer este tipo de cosas, ¿verdad? De tal manera de que aprovechemos el crecimiento, expandamos. Hay economías que pueden soportar este tipo de eventos. Lógicamente esta es una de las mejores. Y hay acercamientos notables de las ligas invernales con las grandes ligas. Y estos lazos, siempre que se puedan fortalecer, va a ser la mejor manera de nosotros seguir creciendo en nuestros países de la mano de las grandes ligas. Claro, claro. Para mí eso va a ser un palo. Esto cuesta. Y ustedes saben, porque ustedes trabajan mucho dinero. Ustedes trabajan esto. Esto cuesta 6 millones de dólares. Se lo voy a tirar así completamente. 6 millones de dólares para que esto se esté dando. ¿Sabes qué? Fanático, llegue al parque, aproveche esta oportunidad. Yo creo que va a ser un lleno. Para mí va a ser un lleno. Sí, eso es lo que sí. Se va a desbordar Latinoamérica allí. Y acuérdense de algo. Nosotros montamos un party siempre. Allí va a haber, ¿sabes qué? Va a haber afuera. Va a haber una fiesta completa, como se hizo en el tráfico mundial. Va a haber todos los días. Va a haber una banda tocando, ¿sabes? Esto va a ser completamente fuera de liga. Va a ser un precedente que va a ayudarnos mucho a los latinoamericanos. Lo entiendo que sí. Qué bueno que esto se dio. Qué bueno que se abrió la puerta para eso. Yo creo que el próximo paso, inclusive, eso es una idea que se venía hablando hace unos años. Pero yo creo que la Liga de Puerto Rico tiene una oportunidad grandísima para jugar en Orlando. Imagínate, se venía hablando de que se hicieran juegos, al menos una serie, un fin de semana. Se hizo, pero no fue bueno. No fue bueno, no fue bueno. Pero yo creo que hoy en día, con la cantidad de la migración reciente de gente de Puerto Rico hacia Orlando, yo creo que hoy en día, con las herramientas correctas, creo que sí sería un buen evento. Pero, como tú lo estás diciendo, Carlos, eso es costoso. La gente no entiende lo costoso que es. Y a veces las empresas, mira, lo peor es que las empresas que hacen publicidad no entienden. Lo costoso que es. Porque a veces, inclusive, tú que has tenido oportunidad, inclusive, de tocarle a la puerta a oficiadores y decirles, mira, esto te cuesta tanto. Y los oficiadores dicen, ¿cómo va a costar eso tanto? ¿Cómo? ¿Por qué los costos? Porque los costos operativos de todas estas cosas son altísimos, altísimos. Porque imagínate, tú tienes que, o sea, imagínate cuántos hoteles, boletos, viáticos, transporte. Eso se da muchísimo dinero. Para que esos peloteros que pertenecen a la organización hay que tener unos seguros puestos porque Major League Baseball te pide eso completamente. Es muy costoso. Por eso le estoy diciendo, ese operativo que va a estar de tres días son seis millones de dólares mínimo. Lo que les estoy diciendo. Los aviones no es que tú vas a viajar con gente. No, no, no. Esos aviones son pletados completamente. De verdad que esto es otra cosa. Qué bueno que se está dando y que está abriendo una puerta gigante. Creo que el béisbol va a seguir expandiéndose y qué bueno que ya Dominicana empieza. Cuidado que no venga un, 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 cómo se llama eso, que un año sea contra Dominicana y un año que sea contra Venezuela también, ¿sabes? Que pueda expandirse un, un, cómo se llama, un Interliga. Un Interliga. Yo creo que sería buenísimo. Un Interliga es el próximo paso. Estoy de acuerdo contigo que el juego Interliga tiene eso. O sea, el Interliga, la serie Interliga anual tiene que venir porque eso sí, porque sí. Porque el Interliga tiene que ser una semana donde tantos juegos, donde equipos de Dominicana juegan en Venezuela, los de Venezuela juegan en Dominicana, los de Puerto Rico juegan en México. Esa serie, una serie Interliga, al menos una semana Interliga y que cuente para el calendario. Que cuente en el calendario y que cuente como, como, como temporada. Y por cierto, Alessandro Duran dice, Alessandro Duran dice, Magallanes y Lara ya confirmaron que van a jugar en Perú post-pre-temporada. Eso es otra gran, otra gran iniciativa. Se van, van a jugar juegos de pre-temporada en octubre. Al parecer son dos juegos, lo que tengo entendido, que van a jugar dos partidos en Lima, Perú. Wow. Llevados, obviamente, por la gran comunidad venezolana que está en el exilio en Perú. En Lima, Perú hay muchísimos venezolanos y lo ven como una oportunidad, pues, de expandir y de llevar el producto del béisbol venezolano. Así sea en pre-temporada, con los jugadores que estén en el campamento, en ese momento, los primeros días de octubre, pues, van a estar visitando Lima, Perú. Los primeros que empezamos eso fuimos nosotros, tú sabes, aquel juego contra Cuba. Cuando Cuba no perdía un juego en mundiales y en olimpiadas y todo eso, fue Puerto Rico. Cuando Javi López dio aquel jorrón en la nueva entrada. Javi López contra Cuba, sí. Aquel parque había 30.000 personas, para que la gente lo sepa. Nunca había un arma en ese parque, 30.000 personas. Sí, sí, sí. Ya en Miami, Magallanes y Cardenales jugaron un encuentro que, digamos, abrió también esa parte de lo que significaba poder trasladar Juegos de Liga Invernal a los Estados Unidos. Y fue en medio de una idea que no cuajó mucho en ese momento, pero que debió haber sido un primer paso que hoy se está trasladando a lo que están haciendo los equipos dominicanos en New York. Pero tiene que estar vivo. Y esa fue la primera, la primera, esa serie que se dio en Miami, eso fue, se jugó Lara, Magallanes y Águilas. Sí, la serie de las Américas la llamaron. Sí, la serie de las Américas. Y eso quizás no tuvo el impacto que había tenido en los últimos años. Vamos cerrando también. Bueno, vamos, vamos, que tengo que salir. Que tengo hambre. Rapidito, Carlos. Los bravos de Atlanta. Campeones de división por sexto año o ganan el título o son un fracaso. Ganar la serie mundial. Para mí, para mí, yo creo que tienen el equipo para hacerlo. No es un fracaso. Acuérdate que todos los equipos tienen gran oportunidad. Aquí no es, aquí nada te garantiza. O sea, que si Atlanta no gana la serie mundial, no es un fracaso. Para mí, no. No, tú llegar allí yo creo que es lo más importante, ¿entiendes? Llegar allá. Que todo equipo quiere, tiene que ganar. El único que le pete la presión a los peloteros. Empezando la temporada son los Yankees de Nueva York. Si no va a entrar un play-off y no gana una serie mundial, ya es una liga fracasa. No, ellos no son así. Porque ese equipo es tan joven, va a estar tan brutal, que en los próximos cuatro años usted va a ver los bravos de Atlanta metidos allá arriba completamente. Que tienen mucho cuestión mal en el picheo al final, en el revisto. Los revistas es lo que yo solamente digo. Eso es así. Bueno, como Giannis Antetokounmpo, entonces está Gilberto para cerrar. Los Reyes no se frenan y están así ya de tumbar a los Orioles. ¿Ganan la división sí o no? Yo creo que el que empata gana. Y si ellos este fin de semana logran empatar la punta de la división, este van a terminar siendo los campeones de una división que ellos eran los que habían reinado. Prácticamente de punta a punta se colaron los Orioles, los dejaron colar los Reyes y ahora tienen ellos la oportunidad este fin de semana de, en una verdadera serie de Aroma Playoff, tumbar esa punta y quedarse como campeones de división. Lo que hemos dicho, lo importante que es ser campeón de división. Carlos, ¿qué hay para este fin de semana? ¿Qué hay de bueno para este fin de semana? Primero que nada, lo de la herencia hispana. Vamos a estar vestidos, por eso es divertido así. Pero ahorita me pongo la camisa que está la que va a estar aquí. Con esto que voy a estar en el parque, con la camisa de Clemente, porque hoy es el día de Clemente. Mañana voy con esta que es la de Puerto Rico. Vamos a estar disfrutando y también comer, oiga, casa, me pongo aquí en Cleveland, fuera de liga, relleno de marisco. ¡Uy! Vamos a tener que hacer un programa ya. Me gusta esa, me gusta el relleno de marisco para este fin de semana. Voy a rellenar de marisco esta casa. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno esto. Está bueno esto. Esa serie, esa serie, esa serie, esa serie está en Pabé y Baltimore. Esa es la serie de fin de semana. Ese es el menú del fin de semana. Bueno, bueno, bueno. Así que yo me, no, 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 me dejaste, me dejaste loco con los mariscos. Así que voy a ver si, voy a ver si relleno a unos mariscos por ahí. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto es lo mejor de esta semana. Chau, chau. Lo mejor de esta semana es una producción de Diamante 23. Para más información, entra en diamante23.com.